Buenos días, bienvenidos a la sesión de la Comisión de Edificios de Migrantes y Ciudades Hermanas. Siendo las 10.25, les cedo con gusto de la voz a mi secretario. Muy buenos días, empezamos el día de hoy, las 10.25, vamos a tomar lista de asistencia. Gracias. Gracias, señor. También está. Entonces, pasamos al número 3, asunto relacionado con la invitación de la toma de... Nos vamos a entrar en el número 2. Propuesta de la orden del día y su caso aprobación. Y su caso aprobación, perdón. Registro de asistencia y declaración del Código, número 1. 2, propuesta del orden del día y su caso aprobación. Asunto relacionado con la invitación a la toma de protesta de la Asamblea de California por parte de la ciudadana que lo dice Conner Reyes. En número 4, en dos años, en número 5, los que necesitan de acuerdo con la orden del día. Gracias. 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 Pasamos al número 3, asunto relacionado con la invitación de la toma de protesta de la Asamblea. Le damos el uso de la palabra presidente de la Comisión. Muchas gracias, secretaria. Gracias. Hazme un poco ronca. Bien. Este... La reunión del día de hoy es porque nos llevó una invitación por parte de la ciudadana de lo dice Conner Reyes. Ella es una persona originaria de Tejalos, va a tomar protesta este próximo 3 de diciembre, en el... ¿Hoy? 3 de diciembre. Hoy. Hoy toma la protesta. Exactamente porque ahí es el capitolio de California, donde nos llegó la invitación la semana pasada, pero por la primera del tiempo se tiene que extender la invitación. Claro que sí la quisiéramos retomar, hoy es la puramentación, pero primero no pudimos asistir a la puramentación porque ella tenía nada más invitados a dos personas, en ese caso va a ser su esposo y su hermana. Entonces, después de la puramentación iba a haber una recepción que es donde nos va a poder atender, pero sabemos que es un día muy importante y ni siquiera le vamos a dar la importancia que requiere la visita. La visita... La visita, ella es de Saúl de Jalos Potitlán, el esposo es de aquí de Patitlán, entonces yo creo que sí vamos a poder hablar en el mismo idioma de los temas de... de las necesidades que tenemos en el municipio, así como del tema de inmigrantes. Yo traigo ahí un proyecto, pero primero necesito platicar con ella si hay algún grupo de arteños o de la región para poder ahí estar conciliando ese tema. Bueno, lo que yo propongo, o sea, lo que opinen ustedes es que... ¿Qué sería tratar con ella? Yo quiero tratarlo de mi programa que quiero hacer para la gente de Patitlán. Ya en su momento se los iré aventajando o si gustan, de aquí se los voy a, de una vez, a aterrizar para que estén enterados en por qué sí quiero hacer esta visita. Quienes gusten acompañarnos ya en su momento lo vamos a ver. A mí me interesa, yo tuve la oportunidad de ver en Platinango, Zacatecas, que es una ciudad o un municipio de Zacatecas, donde un amigo mío estaba, bueno, el expresidente es un municipio chico, él hizo un intercambio para encontrar a familias de ahí con sus familiares de Estados Unidos. O sea, papás que tenían veinte, quince años sin ver a sus hijos. Entonces, este encuentro estuvo para llorar y llorar y llorar demostró. ¿Por qué? Porque es un encuentro, sabemos que el distanciamiento, yo lo vivo, afortunadamente yo puedo ver a mis familiares porque tengo la manera de ir, pero desde el distanciamiento, pues, termina historias, no puedes culminar. Incluso hay papás que en su vida vuelven a ver a sus hijos. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Y aunque no hubiera estado el presidente de esta comisión, sí quería ver la manera, quien se quedara me tocó, yo creo que por algo, sí hacer ese programa. Entonces, yo platicé con el presidente, que se llama Miguel Ángel, y ya me dijo cómo lo llevó a cabo. ¿Cómo es que se llevó a cabo? Él dice que por parte de los de Zacatecas hay un club que se llama, no recuerdo el nombre. Entonces, mediante ese club y la presidencia hacen como un convenio y ya nada más les lleva las cuestiones de que el gobierno se está involucrando para hacerlo más participativo y se haga más, darle más privilegio ante la ciudadanía. A mí me gustaría, ya escuchando todo esto en Estados Unidos, yo voy a ver con ella, precisamente, y me interesa mucho porque es aquí de la región, si hay algún club donde podamos unir esto junto con el gobierno municipal, ya sale el convenio una vez que platicamos con ella. A mí me gustaría, en caso de que sí se logre esto, obviamente ya plantearse a la presidenta municipal, o sea, la ciudad de María Elena de Andal, para decirle cuál es la idea. Y no sé de qué manera pudiéramos llevar a cabo aquí en el municipio esa idea, no sé si lo haríamos por gestión, por ejemplo, sí darlo a conocer, el proyecto, una vez que tengamos la reunión con ella, o ya tengamos las armas entre todos. Pero, pero a lo mejor no sé si hay, en la primera, no sé, 30 familias, a lo mejor ya que había unos dos casos de cada una de las familias, porque hay gente que viene un rato, que ni siquiera sabe cómo es el trámite de la visa, ni, no tiene ni la mayoría, y gente que ahí desafortunadamente se le han negado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no pueden comprobar su estatus aquí en México, que es bueno, donde no tienen ninguna necesidad, incluso de quedarse a trabajar, que es una de las principales causas por que te la niega el cónsul, de que tú hagas mal uso de la visa. Ese es por un lado, y por otro, me gustaría saber, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustaría llevar a cabo este programa? Yo lo traigo, incluso en mi diplomada de Políticas Públicas, porque si quiero, necesito aterrizar bien las ideas, quiero superar a sus compañeros. Bien. Yo creo que sí, sí sería un, un, pues un evento muy bueno, lograr que toda esta gente pueda reunirse, y buscar los medios, pues, por medio, ellos, y nosotros, debe de haber un medio, una conexión para que nos hicieran. Sí, creo que, no sé si todavía existan, si había, bueno, y de hecho, los abramos, y el gobierno municipal se compromete al regreso. O sea, van, los llevan, y se compromete a regresarlos. Con esa manera, facilitar la visa por días, por cuenta, van a estar, ya están, ya están, ya están tantos días y regresan. No sé si todavía existan el programa. Sí existía el programa. Sí sé que así lo hubo en varias ciudades. Se llama Corazón de Plata y de Zacatecas, pero sí tiene que ser por medio de un club, de los mismos, de, por ejemplo, que haya un club de la, de la región, o en su caso, por detalle, por ejemplo, en partes de, de ciudadanos de Zacatecas. Pero se tienen que registrar. Entonces, es lo que yo quiero ver. Porque hay una, a ver, eh, hay aquí un, un grupo que se llama Tepaquiza, pero hay que ver si realmente están registrados como realmente requiere para este trámite. Adelante. Eso te iba a decir. Primero, pues me gusta mucho tu idea. Quién es lo que tú para sentir esto, vivirlo y hacer algo, ¿verdad? Y la segunda vez es que el grupo que tú dices, yo asistí una vez, y yo creo que hay que tener registro de ellos, hacer un directorio, buscar por medios, este, electrónicos, cuánta gente se quiere. Y, y este, hay muchos que ayudan a, a rotar, a todos ellos. A veces, este, los que están fuera, ayudan a los de aquí y no sabemos. Hay que llevar como, eh, la información. Qué hacen los que están afuera. Y qué beneficios hacen para acá. Y cuánta es la gente que no puede llegar a sus familiares. Exacto. Para crear vírculos. Por ejemplo, entrevistas, este, por medio de internet, todo esto. O sea, facilitarle los medios a la gente. Si no va directamente, pues facilitarle otras opciones. Hacer un evento o algo más. No, no, no. Porque, yo digo, yo todavía tengo la oportunidad de ser nomás, pero, o sea, no, no me tocaba pues. Este, pero imagínate. No estar con tus hijos diez, quince años, yo me muero. O sea, ni siquiera lo puedo pensar. La verdad. O sea, hay que usar ni el teléfono. O sea, como para decir que las señoras están en contacto, aunque sea por un video. Es lo menos. Mmm, a lo menos, sí. Pero no, el contacto físico es... Sí, sí. Me refiero a que hay que tomar desde los diferentes tipos de contactos. Si, el físico, pues no hay otro. Mira, este, hay una persona, hasta donde yo tengo entendido, desde Patiza, que son gente de aquí de Tepa, que se... Empezaron muy bien. Hasta donde yo sé, y por ahí creo que ya tenía detallitos, porque ya empezaron que algunos, este, sí colaboran más, que otros menos, y empezaron desde el tercero. Bueno, lo que sí quiero saber es, una vez que vaya a Los Ángeles, voy a checar para, o vayamos más bien, hay que checar con él si existe algún club. Me imagino que la diputada sí tiene que tener registro de si existe o no, por el tema que hacemos de la región. Así. Incluso hasta pudiéramos invitar a ella, por parte de Jalos también, a que sea un grupo normal. ¿Sabes? Sí, Betty, yo estoy enterada de que existe el Club Pegueras, el Club Pegueras y el Tepa, es un grupo muy serio, muy formal, de muchos años, en California. Entonces, no sé exactamente si en Los Ángeles está su grupo, un cero, o en San Francisco, no sé, pero es en California. Entonces, pues, es contactarnos, claro, facilísimo. Cualquier persona que le preguntemos en Pegueras, yo tengo mucha familia ahí, ¿a quién nos dirigimos para ponernos en contacto con el Club Pegueras? Y eso es un excelente. Ah, por otra parte, bueno, si es ese, ahora sí quiero, vamos a ver cómo va a pasar en contacto. También hay otro. ¿Cuándo sería muy prudente? Ella ha tomado la organización de Sacramento, pero ella también tiene una oficina en Los Ángeles, que es de ahí donde es, ahí es donde radica ella. ¿Qué se le haría mejor o en qué fecha? Yo quisiera, igual, para hacerle la invitación a la Feria Tepa Brick, si ella quisiera venir a invitar a asistir a la fiesta, muy tranquilo que le ha venido, su esposo es de aquí en Tepa, pero sí quisiera hacerle la invitación antes de que sean las que estén lo llamando, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes cuándo creen prudente? ¿A quién le gustaría asistir? O ahora sí que, para que yo quise, si quise dejar ese asentado, para que lo retomemos y tengamos fecha, y ya nada más para saber quién va a participar. ¿Tú también? ¿Tú y tú? ¿También? No, solo Tepa. ¿También? ¿También, solo Tepa oído? ¿También? No, sí. Lo que pasa que hay, bueno, aparte de, me están comentando de los ángeles, yo creo que, no sé si, en este, escala, tiene otro grupo, nosotros estamos en el grupo, que vengamos registrando, nosotros estamos en la asociación de San José, y vamos a empezar a compartir todo esto. Hay, 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 el grupo de figueros, el grupo de pequeños, y tu sabes qué se llama de San José, o como pueden usar, dos años. Sí, muélimos, ¿cuál es lo registrado? Sí, no, nada más con este investiga, ¿cuáles son los clubes, actuales en el municipio? %& suffering ¿Tú te consigues los datos? Y tú de... Yo de un escalo. Y ya... ¿Y el trabajo que no se supeño? ¿También ya? No, claro. ¿Y detrás? ¿Cómo tienen eso? ¿Cómo se denominan los clubes? No, no sé. Es que sí hay... No sé. Sí, sí. Pero hoy en enero... ¿Ya se ven en febrero? ¿Mejor? No, sí, sí. ¿Diciembre es el muy...? ¿A quemar ropa? ¿A quemar ropa? ¿A quemar ropa? ¿Enero ya se acabó? ¿Cómo enero ya se acabó? Diciembre. Diciembre pues ya no. En enero sería... ¿Tendría que ser tres semanas tarde? Sí. ¿Hay que ganar o el fin de semana o irnos como el sábado? ¿Pero ya cuándo recibe? Pero de eso precisamente tenemos más o menos diez fechas... Ahí les va. Tenemos que más o menos visualizar tres fechas para revisarle a ella y ella nos dé la agenda. Así es, mira, mi primero, mi tercer jueves. Ajá. Mira. Es jueves tres y jueves diecisiete. Nos podemos ir meditando desde enero, no sé... Ajá. Te cuentes que se mejoren. O lo que está ahí. 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 Revisar. Fechas. Con la diputada. Revisar. Eloice. Gómez Reyes. Fecha de favor. No me hagas a marcha. No me hagas a marcha. ¿Eloice? ¿Eloice? ¿Quieres decir? Ahí te va. ¿Dé? No. Y, si no, nos ponemos el sábado todo el señor Javier y esta por ahí y ella de un mes para que suya. Ándale. Ponle a cre. Y en el avión Martín va a hacer. ¿Cada la noche? Exactamente ¿No? Entonces, ¿sabes qué? Me pone el... ¿Me pone así? Ven, ponle última semana de enero 1 de febrero Yo ya no tengo un correo Pues si, ya te dice, ¿saben qué reenganza del viernes 18 de febrero? Sí Última de enero, esas son las fechas que la abuelo para nosotros Nada más, yo le doy a mi, porque después vamos a poner los seis con estrés y voy a ir a ir a ser aquí Y en febrero, el 7 tenemos que estar aquí porque van a la reunión que es... Pero son tres días, o sea... Sí, sí, perfecto Sí, pero que no él quiera con la red de caminos porque también es de todo... Y con las comisiones de artes de también Y lo mejor sería irnos un día después de la sesión porque ya no hay... Sí, el fin de semana y el lunes y ya nos regresamos Pues miren, decirles que este programa si... si lo quiero... lo que lo... la verdad es que yo quiero tener un tema muy serio ojada, se los juro que lo podamos lograr porque no nada más que ser un tema de... de una idea para mí imagínensele el tema de... incluso la Comisión ¿Cómo quedaría? ¿Eso sería un logro? Claro... ¿Eso sería un camino que ya se quedaría abierto este... para... para... ¿Sí? ¿Abrazos fronterizos? ¿Sí? ¿Abrazos fronterizos? ¿Sí? 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 Entonces, acuérdense que si nos ponemos a trabajar en esto es, insisto, un logro de todo de toda la Comisión incluyendo a la administración entonces, yo les agradezco que sí estén interesados que les haya gustado la idea la verdad es que de aquí tengo dos meses para ya ir investigando lo correspondiente por otra parte esto era un tema y la otra parte es que la sesión pasada si no... si no... alguno de ustedes recuerda que la Presidente dijo que se estaba haciendo ya un... un convenio de entrenamiento con España ya lo investigué y no... solo quedó como en un... en un dicho a ver con Rosariana que era la encargada de esta comisión como en un índice y en un índice no hay nada voy a ver si hay alguien yo tengo algunas personas donde igual voy a platicar el tema a ver si pudieron lograr algo porque no hay ningún convenio con... con Europa o ningún país ni ciudad obviamente y ahí les va las que tenemos ahorita como hermanamientos está... la que toda la vida ha habido no sé quién ha tenido oportunidad de ir yo en una ocasión y es muy padre es la ciudad que más ha ayudado a Tepa en cuestión de ambulancias de bomberos es con la que más hemos podido conciliar hasta donde yo tengo entendido porque yo no he escuchado a otra aquí en México tenemos al Miguel de Allende que está otro que se llama Green Bay Wisconsin y luego no sé si de allá haya... logrado algo yo fui hace... cinco años de Guatemala y... y... fuimos y... en... en la casa de la cultura de allá y... nos fue muy bien sí se volvió a firmar un convenio y después se nos acercó al de las casas también a otro convenio y... y esos convenios se han seguido... con Wisconsin sí con Wisconsin sí con Wisconsin sí son las dos sí y de aquí de México tenemos a Guanajuato también ya no vamos a ir y... 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 entonces... vamos por partes yo creo primero la visita que me interesa con esta señora además de ver si existe alguna posibilidad de... 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 no sé... Algún tema de las recas de la universidad, un intercambio, incluso cultural, que nos quiera espacio para llevar productos aquí de TEPA. Eso es lo que hay que platicar. Fueron que esto de las ciudades humanas es para ver los temas económicos, culturales, y no me acuerdo cómo os quiero ver. Pero, entonces vamos a empezar si quieren. Aparte viene el nuevo presupuesto de egresos. Hay que ver a qué tenemos oportunidad para saber cómo nos vamos a manejar a partir del 2019. Lo que es importante sería saber si tienes que hacer algún proyecto, pues ya se termina para rentar, para que entras en el proyecto. ¿El presupuesto? Sí, el presupuesto. ¿A qué tema? Sí, es importante. Porque, entonces, sí, para que se tome en cuenta el presupuesto de egresos. Para que se tome en cuenta las partidas para los tres semanas. Porque si no, no me encanta. Y el tema de migrantes también, que, por ejemplo, esto de hacer el vínculo, que para mí se va a pagar más con tu interés o con un lenguaje con otro nombre, si tiene, si va a haber alguna, como es una condición nueva, el tema de migrantes también quiere ver si va a haber alguna, ¿para qué? Para, incluso, si habrá gente, no sé, desconozco, que, no sé, a lo mejor, hasta para hacerles la cita vía internet, para lo mejor nosotros solventar eso, o ayudar a, por lo menos, en llamarnos a un mundo, se me ocurre, si se pudiera derogar algún gasto, si el municipio pudiera solventarlo, o de plan no lo va a haber. Porque como es nuevo, eso es porque para eso se creó, para traer reposo. Entonces, hay que ver. Yo creo que todas esas ideas que quizás, como en un proyecto, es decir, se pretende lograr esto así y así, y ya no lo hagan. Y son un municipio, como un proyecto y desarrollarlo en la forma de ir a lo acá, porque, como tú dices, a darle atención a, a esto, B, a esto, C, hasta acá, y con estos reglamentos o con estos estatutos, o sea, definir todo. Sí, claro, proyecto de medicina. Otra cosa, ¿creen que sea bueno? Tú, mire, ¿qué opinas? De leer, de leer, este, algún sondeo, si hay familias que te las van a hacer. Claro, primero debemos tener, primero debemos tener, la información de, de protección, y costo, beneficio de la revista. A mí se me viene ahorita a la cabeza. Yo creo que sí va a haber gente interesada, pero a esa gente, porque hay que decir bien, ¿qué le vas a hacer? Exacto. Cuando tú vienes a hacer el sondeo, tú le tienes que saber tú como ayuntamiento, o el programa, qué le ofrece. Porque tú le vas a decir, sí, sí quiero, pero pues, ¿qué tenemos que hacer? Si tengo que pagar, si tengo que pagar, si tengo que pagar. Ah, si tengo que hacer. Ok. ¿Qué necesidades tienen ellos, y qué podemos corresponder, y de cómo, en la forma de corresponder, de qué forma ellos tienen que decir, ¿cómo te digo? Ay, si me da la palabra, pero como cuando tú aplicas. Son cero de paráfis, ¿qué es que pasa? Sí. Pero, ¿qué requisitos? Los de los que se necesitan, para poder hacer, ¿qué es lo que debe contar a la persona? ¿Por qué le hacen falta, para poderlo hacer por su cuenta? ¿Por qué no vas a pagar la gobierno, a no bajar a la escuela? O sea, ¿qué es eso? ¿Determinar los puntos, lo que sí necesitan? En acuerdos, solamente quedarían esos dos, y... ¿Y hacer, el plan de proyecto? ¿Elaborar proyecto, o sea, para presentarlo? Sí, eso ya. Sí. ¿Elaborar proyecto para presentar? ¿elaborar proyecto para presentar? Sí, ¿elaborar proyecto para presentar? ¿Y definir los objetivos? Porque si no, el proyecto tiene que abrir todo. Exacto. Entonces, de ahí se va a... Los objetivos hacen el encuentro. Claro. Y ya de ahí, o no desarrollar va diferente. Necesitamos, porque la primera etapa, participen 30 familias, se me ocurre, es que hay que también ver el grupo, ¿cuántas etapas, ahora no pudiéramos alcanzar a la propicidad? No sé, una, dos, tres, cuatro, tres años. Por eso, qué bueno que si vamos a... Desde ahorita que estamos comenzando, este, para ver, ¿cuáles son los momentos? Y de qué manera, si no funcionan. La primera, yo espero que sí que sea que es muy fácil. Es muy, muy fácil. Ellos se los llevaron en unión, porque muchas familias de ellos, está en Atlanta. Entonces, por el lado de Zacatecas, se van por Texas, Atlanta está en la parte de arriba, no tienen nada que ver con los ángeles, ellos les pagaron el camión, porque mucha gente incluso tiene hasta miedo, hasta miedo a subirse a los aviones, porque ya se siente muy mayor, y cada vez en el momento lo peleamos. Aparte, los va a chiquiando más, ustedes se bajaban, tengo otro amigo que ya lo hizo, y se bajaban cada cuatro horas, porque son gente cínica, y también lo hicieron, y cada cuatro horas, tres horas se bajaban, los de tres daban pasos, porque es quien mayor, que necesitan tener circulación, que necesitan, entonces están parándose, proyecta un viaje, porque se están parando constantemente, para que caminen, llevaban una masajista, y llevaban, o sea, si llevaban gente para sus vidas, o sea, es un signo, y lo que es un médico, por supuesto, yo me imagino, que los hijos, no tendrían ningún problema, por ejemplo, los que se agarran del avión, ya nosotros veríamos, la otra oportunidad, si hay gente, que de plano no se puede subir al avión, incluso hasta por problemas de corazón, lo sabemos, ¿verdad? Bueno, si pasamos al siguiente punto, el siguiente punto, son puntos, varios, son puntos varios, que ya lo vimos, más o menos aquí, es lo que, subimos, y el número 5 es la causa. Pues siendo las 10 con 42 minutos, estamos por terminada la sesión, de la Comisión de Vivir y Inmigrantes, y Ciudad de Semana, muchas gracias. 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 Gracias.